Mire, en la municipalidad colocan la máquina, colocan la máquina, no sé cómo se llama, la excavadora, y con eso emparejan, pero hacen un trabajo así nomás. Nosotros como choferes de camión aquí, inhumano, aquí uno, usted ve, los damos vueltas, se les cae un cuento arriba de un auto, ¿cuánta gente podemos matar? Yo tengo los papeles limpiecitos, no voy a ensuciar las manos aquí por un tarra que vale, ¿cuánto? Una miseria como chofer. Fue la profecía autocumplida de los camioneros de San Antonio que ante el grave accidente protagonizado por uno de los suyos, atendieron nuestra preocupación por las deficientes condiciones de seguridad en el tránsito de vehículos de carga por las calles del puerto. El presagio no alcanzó a durar 24 horas y la mañana de este jueves un camión cargado con 25 toneladas volcó su carga en plena vía pública y estuvo a punto de causar una tragedia. Aquí hubo una falla de, se desmontó un paquete y por eso se dio la infraestructura y se fue al piso, como tú ves, o sea, es un preterintencional, un lamentable accidente. Qué pena que no se hayan tomado las medidas antes, tienen que pasar estas cosas para que finalmente se resuelva cómo poder solucionarlo. El lugar donde cayeron las 25 toneladas que transportaba este camión es transitado a diario por cientos de vehículos particulares que bien pudieron quedar bajo la pesada carga. Este accidente provocó una vez más la indignación de los camioneros que a toda hora deben lidiar con el arriesgado desafío de transitar por este tramo. El tema de la calle, del mal estado, no tenemos que traspasar por dónde andar, no podemos trabajar. Hay que hacer malabares con el camión, parece. Es la única manera, ustedes ven, graben acá un rato y se van a dar cuenta de todos los días. Imagínate andar por estos hoyos, peligrando la carga, así que no, malo, malo. ¿Es lo permanente este? Sí, sí, siempre. Que hay lluvia, no, imagínate, una ruta que uno transita casi siempre, y que esté el peligro ahí, sino cualquier cosa uno es el culpable. Pésimo, está todo a la vista, ustedes ven cómo está aquí, puede haber sido más grave el accidente, porque estuvo a punto de darse vuelta el camión. Estaba aquí mirando cuando pasó el camión y por suerte no venía nadie por el lado, sino las consecuencias habrían sido peores. En la estadística de la semana debiéramos consignar el choque frontal que protagonizó un camión en la ruta Antonio Núñez de Fonseca, el chofer atropellado en el acceso Higgins, los cinco camiones que colisionaron en el túnel de Barros Luco y el accidente de la mañana de este jueves, donde un camión dejó caer 25 toneladas en plena vía pública. Las preguntas son las mismas. ¿Quién se hace cargo de este problema? O peor aún, ¿qué tendrá que pasar para que los responsables tomen cartas en el asunto? Igual que los camioneros, esperamos respuestas.